¡Aquí, aquí, 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 aquí! Fuerte el aplauso, ya lo saben los amigos de lo ajeno, ahí miembros del serenazo de la policía, en esta trilogía perfecta, entre los canes, el serenazo y la policía. Fuerte el aplauso, Fili, altamente adiestrada para contrarrestar cualquier arrebato en las calles. Agradecemos a la Policía Nacional. Se lo han llevado de verdad, creo.